Hola a todos, vuelvo a grabar Vuelvo a jugar a Warsander Vamos a darnos una partida De ataque a tierra, puede ser Objetivo Berlin Tal y cual, bueno No tenemos bombas, porque no las tenemos instaladas en este Ay, perdonad Y vamos a ver si sale una partida más o menos Más o menos aceptable Porque estoy un poquito empanado La verdad, bueno, este es nuestro avión Para que veáis Así Un poquito Bueno, alguna que otra pegatina lleva Vamos a ver si ganamos un poquito de altura Y vamos contra este Lordy Vaz Bueno Parece que las hostias ya han empezado Así que, pero vamos No hay prisa por entrar Bueno, no puedo ir contra ese Porque es Es un bombardero No me había dado cuenta Pero este P-40 Que es el mismo avión que llevamos nosotros ¿Dónde este sí podemos ir? Pago el motor Lo ponemos al 0% Para el crítico Ya está Vale Un avión menos Y se trata de enemigo Se trata de destruir Unidades terrestres enemigas Porque da igual La de aviones que tú Epa Voy a reducir un poquito la velocidad Da igual La de unidades O sea La de aviones enemigos Que tú puedas destruir Si ellos acaban Con tus unidades terrestres Primero Has perdido Uf Me están dando por todos lados No estoy muy bien posicionado aquí La verdad Tengo aquí detrás Es un avión un poco torpe el mío Muy potente Pero un poquito barco Y tarda en girar Mucho más que esos chiquitines Bueno pues nada Oye Vamos a por ese Buah Hay un impacto crítico Que le pegan al motor Mira como arde Hijo puta Vale Segundo avión destruido Guay Va bien la partida Tengo que salir de aquí Que estoy un poquito en el agujero Pero es que claro Nos están destrozando La verdad Vale Tres impactos Lleva ya ese No es que esté muy jodido Pero Bueno Ok Sigue el chaval Tocando los cojones Joder Puto barco Que llevo Loco Uf Me he pegado en todo el ara Nada Estoy dando los albos Fuera Eh No tengo todas las vidas Que quiera Tienes el mismo Número de vidas Es igual al Número de aviones Que tienes Yo tengo Cuatro aviones Tres ahora Por lo que En el momento que me destruyan Los cuatro aviones Se acabó la partida Para mi Así que Hay que intentar No liarla La verdad Que lo he hecho un poco mal Porque me he quedado Bastante abajo Durante toda Durante toda Toda la vida Del avión Joder Vamos perdiendo por cinco Hostia parece que no Pero cinco son bastantes Y es que Es que Este No lo voy a liar Aquí Se me escapa Si se va el pozo Si me gustaría ir a por las unidades terrestres Enemigas Pero es que la verdad Nos ha tocado una partida un poco defensiva Porque Ellos han metido muy dentro de nuestra base Y nos dan haciendo polvo la verdad Vale Se ha ido al pique Guay Ahora lo que sí que voy a hacer Va a ser reducir la velocidad a tope Uff Y Lo con el fuego amigo Porque sí que lo hay Bueno Es que nos están Vapuleando Uff Estamos apurando aquí mucho A ver este Uff Cuidadito con eso Porque Vale Tengo aquí Va a ser no Puedo ir a por él Uff Pero esto igual sí Vale Le pegué en el motor Cayo Y es que tengo aquí otro Y es que tengo aquí otro Guay Me ha reventado ¿Quién lo cae? Dime que sí Sí, vale Nada La verdad es que una partida Va bastante mala Por parte Por parte de nuestro equipo en general Ellos lo han hecho muy bien Nos han presionado bastante Y es que nos quedan Una unidad de tierra Nos queda centra las 12 de ellos Hemos sufrido una derrota Regresando a la base En fin No hemos jugado mal Por nuestra parte Pero es lo que hay Lo que hay Cuando un equipo se te mete bastante Hemos quedado los mejores de nuestro equipo Pero claro No vale para nada Bueno es un juego bastante entretenido La verdad Es más gratis para jugar Y el único conveniente que le veo Quizás es que Las unidades terrestres que hay que destruir Y defender al mismo tiempo Es SIA Entonces pues bueno Eso lo complica todo un poquito más Y hace que quizás Quizás Que el juego sea un poquito unidireccional En el momento que Que la partida se le pone muy de cara Hacia un equipo Es bastante difícil darle la vuelta Sobre todo si no hay una coordinación En la que Uno se dedican a Destruir unidades terrestres enemigas Y otros Como esta ha sido mi caso Que nos hemos estado casi toda la partida Pues de Defendiendo las propias Bueno en fin Espero que os haya gustado Y posiblemente ya Os traiga más partidas de este tipo Así que hasta la próxima